Baby, 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 dame el break Baby, dame el break, baby, baby, dame el break Tiene el pelo fino, una mami fina Oye, ella es de revita, posa como si fuera una diosa La malvada combina cuando sale, se pone de gala La victoria se queda en secreto, porque se pone de plata Y si no desespera, conmigo es que alivia su pena Nena, llama y espera, que tú sentirás bien Solo dejate llevar y olvidarlo ya, porque no volver Tú sabes la realidad, tú y él no siente na' Entiende que eso se murió, y enséñate lo que perdió, yeah Yeah Baby, dame el break, ven, ven, dame el break Baby, dame el break, ven, ven, dame el break Baby, dame el break, ven, ven, dame el break Baby, dame el break, ven, ven, dame el break Es una chica de clase, pero muere por mi frase Es una chica de clase, pero muere por mi frase Baby, dame el break, ven, dame el break, ven, dame el break, ven, dame el break Siempre bueno, nunca malo Taro me va, de ser única